San Juan y Buero Antigua 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mis Amigos de Ayer Hoy canto para ti mi feliz canción de amor Así, así se canta a la madre que adoramos A la gloria que aspiramos y al amor de una mujer Poniendo el alma en la voz y en la voz un no sé qué Hecho nudo en la garganta Porque así, así se canta con la emoción de Gardel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!